En esta semana que hemos hablado sobre el proyecto de vida, algunos me han sugerido y me han enviado mensajes diciendo Padre, hable del proyecto de vida en esa dimensión del proyecto de vida que es el afecto, los afectos Bueno, con mucho gusto, porque algunas personas pueden decir Ah, yo le quiero pedir a Dios que en este año consiga una buena pareja Muchos piensan eso, han pedido que consiga un buen marido, una buena esposa O no, una pareja, un compañero de camino, una compañera de camino Y de pronto sufren por eso, porque piensan que la dimensión afectiva tiene que ver mucho con tener a alguien Que me quiera, que me dé besitos, que me mande por whatsapp cariñitos Que de pronto pueda salir con esa persona, que pueda mandarme un te amo, un te quiero Y mucha gente sufre por esa dimensión Y les da ansiedad Y resulta que la verdadera construcción de amor no se puede hacer a partir del deseo desesperado de conseguir a alguien Por tener ese deseo desesperado, puedes ceder mucho de ti, perdiendo tu estima y dejándote irrespetar Entonces la obsesión no es, quiero conseguir a alguien sea como sea Porque de pronto puedes perder muchas cosas de tu identidad Lo que tienes que tratar es estar muy bien tú, contigo mismo Con tu corazón bien organizadito Pidiéndole a Dios que te ayude a sanar las relaciones pasadas A no construir ninguna relación adictiva Para estar dependiente A no dejar tus valores a favor del capricho de otro Sanearte profundamente, internamente Desencantarte, no depender tanto Algunos queridos amigos y amigas como que viven encantados con alguien Entonces si esa persona no los llama, si esa persona no los saluda Ya ese día se les amarga Todo eso hay que empezar a trabajarlo en el proyecto de vida De una manera tranquila Si estás saneado por dentro Dios te concederá una buena persona con la cual puedas construir un proyecto Sin ser intenso, sin ser ansioso Sin decir ya nos conocemos, mañana nos acostamos y pasamos, mañana nos casamos Con calma, con respeto Vamos con calma, hasta ahora nos conocemos Y en la primera cita la gente puede ser muy cariñosa, muy genial y todo Pero no sabemos después que deje pelar el cobre Entonces vamos con calma, siempre todo tiene que ir con calma Es una parte fundamental de la vida Pero hay que pedirle al Señor Señor ilumíname en este proyecto de vida De construir afectivamente mis relaciones con los demás Que tú estés presente Porque no es solo construir relaciones con un novio o una novia Fuérrate que afecto hay que darle al papá y a la mamá Y hay algunos que de pronto no quieren a su papá o a su mamá O viven resentidos con ellos Y entonces así terminan resentidos con su pareja Y resentidos con otras personas Que vienen peleando con sus compañeros de trabajo Y son completamente complicados De verdad Entonces eso hay que ponerle atención Esa es la dimensión afectiva No solo es besitos y abrazos y sexo Sino tiene que ver con ¿Cómo mejoro yo estas relaciones de convivencia con los otros? Sin ser tan terco, tan obstinado, tan maltratador, tan manipulador Y algunas veces uno tiene que decir Además de la oración Tendré que buscar la ayuda de un psicólogo Y una persona que me ayude a dar ciertos elementos Que me ejerciten en construir unas relaciones diferentes Dios todopoderoso en este proyecto de vida Que queremos construir en el 2019 Acompáñanos Sobre todo en estas dimensiones afectivas y relacionales Que son tan importantes para todos nosotros Si tú estás con nosotros Todos lo podemos hacer porque tú nos amas Amén Hermano querido Envíale estos videos a otros Aprecio mucho que le digas me gusta ¿Ya? Ánimo Ponle ahí en la manita me gusta Y también Pues ojalá me sigas Si no lo has hecho En las redes sociales de Padre Ramón Zambrano ¡Suscríbete al canal!